En cuanto a mí, sólo Dios sabe por qué me dieron su confianza. Tal vez porque por dentro sigo siendo un muchacho, un adolescente desilusionado que los entiende bien, que habla su mismo idioma, que tiene las mismas ideas, la misma esperanza incontenible, y la seguridad de que tiene que haber una salida, que está dispuesto a intentar lo que sea para encontrarla, incluso el camino de Dios, porque sabe que es posible, aunque nadie más la busque, y todos digan que no puede ser. Ven en mí un espíritu similar. Yo pongo en palabras sus ideas, digo y hago lo que ellos quieren que alguien diga y haga, y les he demostrado que a mí tampoco me gusta, ni me inspira confianza la generación mayor, ni sus inútiles y decadentes sistemas familiares, religiosos, educativos, económicos y políticos, y que estoy determinado a zafarme del molde en que nos han querido encasillar, para buscar así el molde de Dios, la clase de vida que Él quiere para todos, y el principio original que Él determinó para el mundo, y para nosotros, cuando nos creó. Los conozco y los amo, Él nos conoce y lo amamos, y todos nos sentimos así, que queremos vencer o morir, pues creemos posible vivir para amar, y te amamos nadie, nuestro Rey, el amor de Dios te guiará, y te seguiremos hasta el fin, pues te conocemos y te amamos, te necesitamos y confiamos en Ti, y todos nos sentimos así, que queremos vencer o morir, que queremos vencer o morir, pues creemos posible vivir para amar, y te amamos nadie, nuestro Rey, el amor de Dios te guiará, y te seguiremos hasta el fin, pues te conocemos y te amamos, que necesitamos y confiamos en Ti, y todos nos sentimos así, que queremos vencer o morir, que queremos vencer o morir, pues creemos posible vivir para amar, y te amamos nadie, nuestro Rey, que el amor de Dios te guiará, y te seguiremos hasta el fin, te conocemos y te amamos, que necesitamos y confiamos en Ti, y todos nos sentimos así, que queremos vencer o morir, y todos nos sentimos así, que queremos vencer o morir, y todos nos sentimos así, queremos vencer o morir, y todos nos sentimos así, queremos vencer o morir, y todos nos sentimos así, y todos nos sentimos así, que queremos vencer o morir, y todos nos sentimos así, queremos vencer o morir, y todos nos sentimos así, y todos nos sentimos así, y todos nos sentimos así, wie conjunto�uj, aleluya, meló, que queremos vencer o morir, y todos nos sentimos así, nosotros vamos vencer o morir, vamos a la maladie, bailes, y todos nos sentimos soñados, y testigos de Dios, y todas nos sentimos así, que queremos vencer o morir, CO uncontroll Doy, To love the Lord with all thy heart and thy neighbor as thyself. That is the only religion that counts, is to have the love of God in your heart.